¿Hasta qué punto la ley de amnistía considera usted que ataca la separación de poderes? Porque una de sus tesis es que la separación de poderes no existe, es una ficción. Por tanto, no se puede atacar aquello que no existe, pero al mismo tiempo es cierto que la separación de poderes, si existe, es porque la impone la ciudadanía e impone el respeto a esa separación y en parte sería eso lo que está haciendo o intentando hacer la derecha para que siga viéndola. Es que esto es un tema complejo. En general, esa parte de poderes no es una tesis mía, es una tesis vieja. Es de Anthony de Yesay, un viejo panfletista que se llama Maurice Jolie. Un libro que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Se realitó hace unos años, no sé si es muy leído, pero fue una especie de libro maldito en su momento. ¿Y qué decía el día Jolie? Decía, mira, en ese momento que es un juez, es un funcionario. Es muy difícil que sea independiente. Uno, porque si eres un juez funcionario, pues te mueven de sitio, te asciende, pues si molestas, no se castiga, normalmente se asciende. O te crea un juzgado especial que te quita los casos, audiencias nacionales, fiscalías, corrupción, que determinados delitos se los quitan al juez natural y se los dan a la... Al juez más politizado, al Tribunal Supremo. Al juez, digamos, que es un juez de excepción, un juez de... llámenlo como quieran. No quiere decir que sea ilegal, ni mucho menos, pero estoy diciendo que es un juez, digamos, que trata determinados delitos que no los trata un juez normal. Y después te pueden cambiar la planta, en el sentido que hay también que te los quita, te pueden ascender, te pueden mover o te pueden jubilar. Como hicieron los polacos para acabar con los jueces molestos. Bajaban la jubilación a los 60 años. Es decir, que es muy difícil que un juez funcionario sea realmente independiente, porque quien lo mueve o lo cambia... No, sin hacer trampa, sin maltratarlo. Lo puedes mover, cambiar, puedes cambiarlo de sitio, puedes cambiar la ley del procedimiento y que sea el fiscal el que instruya. Puedes hacer un montón de cosas con él. Realmente, la independencia judicial era en los sistemas antiguos que se llamaba la justicia de Kadir. Y el Kadir tenía que ganarse su prestigio. El Kadir era un juez musulmán, pero es el tipo... El prototipo, un señor conturbante, con una barra muy blanca, así como muy santo. Pero tenía un prestigio de santo. Yo siempre digo, el juez, los jueces son realmente muy competentes y saben mucho derecho. Pero no les hacen un examen de moral. Es decir, un ser muy malo, que sea muy estudioso, puede ser juez. No tiene que ganar una reputación. Simplemente tiene que aprobar unos exámenes y ser muy competente. Y hay gente mala que es muy competente. Es capaz de estudiar y sacar esos exámenes. No quiere decir que sean corruptos. Simplemente que no tienes por qué ser un angelito. Entonces, dentro de los jueces los hay de todo tipo. Los hay como de una forma, los hay de otra. Los hay como más politizados, los hay como más ambiciosos. Los hay que quieren ser del Tribunal Supremo. No solo por cobrar más, sino porque tienen más prestigio o tienen más caché entre su ambiente. Entonces, los jueces naturales en España, por lo menos, son bastante normales, son bastante serios y así. Pero a medida que va subiendo, son jueces que derivan de decisiones políticas. Derivan de decisiones de algún ministro o de alguna asociación profesional. Las otras profesionales, como sabemos, más o menos están infiltradas. Yo siempre digo, como dicen ya los ocho votos de los conservadores y los siete, los progresistas, o los siete del otro, como ya se puede saber a priori no te van a votar. Yo lo leo en la presa todos los días, pero ¿cómo puede saberse eso? Supuestamente que los jueces, la idea, pues están allí leyendo la ley, estudiando y tal, ¿no? Pero ya parece que el voto ya está dado del día anterior. Ya vienen con el voto de casa, sin estudiar la cosa. Por lo menos es lo que veo yo, ¿no? Bueno, confeccionan el argumento para que case con el voto que tienen decidido desde antes, claro. Porque son muchos del partido, sí, sí, sí. Eso yo una vez, creo recordar, una conferencia o una así, un juez preguntar, así, no lo dice un público, ¿no? Preguntar, ¿cómo hacen los jueces para tomar decisiones? No, fácil, primero yo decido y después lo juicio. Porque no soy suficientemente hábil para justificar una cosa, ¿no? Me conozco suficientemente bien la ley para poder argumentar. Poder justificar, claro. Por eso digo, no puede ser la ley siendo la misma, ocho jueces dicen una cosa y otros siete bien la contraria. Siendo la ley la misma. Sí, sí, no, de hecho, el mismo PSOE que decía que la amnistía era inconstitucional, como ahora tiene que decir que es constitucional, pues los jueces que ha nombrado el PSOE argumentarán con base en la Constitución, que es perfectamente constitucional, y ya lo están empezando a argumentar, ¿no? Hay un debate teórico, teórico a mí, pero es muy interesante, con esto del laufar y estas cosas así. Yo no creo que en España lo haya, por lo menos que no haya la medida que en otros países. Yo creo que en otros países lo hay. Claro, puedo percibirlo. Yo honradamente pienso que por Trump están yendo. A lo mejor me estoy equivocando, pero yo no digo porque es normal. Cuatro años después le sacan la sentencia justo antes de empezar las elecciones, cuando pudieron, o sea, que lo procesen ahora y no va. Es decir, no. Bueno, es una disuposición mía, no lo sé. No soy jurista, no sé cómo es el sistema americano, no sé por lo estilo. Pero yo veo en otros países lo hay. La pregunta es, hipotéticamente, que yo no digo que en España lo haya, pero a lo mejor no lo hay. Y si en España lo hubiera, un grupo de jueces que se construyen un clique o una camarilla y boicotean todo lo que hace un gobierno por cuestiones políticas, ¿qué forma habría de controlarlo? Sí, no, está claro. Bueno, porque hay una cuestión. Teóricamente, aunque sea ficticio, por lo menos, por ejemplo, al legislativo lo controla el pueblo a través de las elecciones. El gobierno, el ejecutivo depende del legislativo. Después vemos que, ya sabe, también decía que es una especie de ficción, por ejemplo, que controla el partido gobernante, controla el ejecutivo, legislativo y judicial. No lo digo yo. Y no es para España, es una cosa que pasa en todo el mundo. No es que los españoles seamos una raza distinta. Los fenómenos, de una forma o de otra, se dan de forma parecida en todo el mundo. Mayor o menor grado, etc. Pero no vayamos a pensar que somos especiales ni que nosotros estamos especialmente malos. No. Hipotéticamente, al legislativo lo controla el pueblo a través de las elecciones. El ejecutivo lo controla el legislativo a través de leyes, comisiones de investigación, mociones de censura, etc. Y a los jueces, ¿quién los controla? No digo que lo haya y si lo hubiera. No, ¿quién controla a los jueces? Sí, pero también, según como diseñes el Poder Judicial, puedes tener contrapesos internos para que unos jueces se controlen entre sí. Es decir, si un juez practica el offer, puedes pedir, puedes recurrir a la sentencia para que el otro juez la reviste. Los políticos no se controlan a sí mismos, ¿no? Es injusto. No, hombre, hasta cierto punto el Parlamento controla a los gobiernos. Debe incluso el Parlamento estar sujeto a un control de fuera. ¿No? Y el juez, como colectivo... No, es que digo que es un debate teórico. No digo que esté aquí normal. Es decir, el juez debería tener un control de fuera. Incluso una comisión parlamentaria. No digo que es una cosa que se está debatiendo. No, no, pero pregunto, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué el juez puede controlar al político y el político no puede controlar al juez? Es decir, no que el juez hay que ser controlado por otro juez. Hombre, es decir, el juez puede controlar al político si el político no controla al juez. Porque si el político controla al juez, el juez no puede controlar al político. Claro, pero es recíproco. Porque si no creas como un grupo que no está sujeto a ninguna ley. Es decir, no está sujeto a ningún control externo. Por eso digo que no digo que lo haya, pero digo hipotéticamente, imagina una camarilla de jueces que controlan a su juez. No sé qué. Pues te decía que si tiene siete votos constitucional, controlas todo. Ya se está viendo, ya se está viendo. No, y llegan con esos siete. Y esos siete a lo mejor si los cuentan, ¿quién los controla a ellos? Creo que es la sala tercera, hay una sala en el Tribunal Supremo que los puede controlar o no posible. Y si están en comandita, ¿quién los controlaría? ¿Qué hacer frente a los jueces? Por ejemplo, ¿qué te boicoten? Es un debate que hubo hace poco en Israel, por ejemplo. Sí, sí. Antes del atentado, ¿no? De hecho, estaba con ese debate porque los jueces no le aplicaban las leyes a la Tarniajo. Pues esas se echaban abajo todas. Y quería hacer reformas y no podía ninguna. Y Tarniajo quiso cambiar la ley de los jueces. Y de ahí venía todos estos líos que había, que había revueltas populares y manifestaciones y cosas por el estilo a defender a los jueces. Cuidado, con cierta razón también, ¿no? Pero la pregunta es quién los controla, hipotéticamente. Porque estamos suponiendo que los políticos son todos una banda de bandidos, que hay crisis de control, y que los jueces son una especie de ángeles así de barba blanca. No, no. Que serán personas como los demás. La mayor parte será buena. No estoy diciendo eso, pero ese fenómeno puede darse. Claro que se puede dar, pero que el poder que tiene el Ejecutivo es extraordinariamente superior al que tienen los jueces, especialmente a los jueces naturales. Y como contrapoder del Ejecutivo, que ya lo tiene prácticamente todo, pues mejor que esté a que no esté. Porque si ya le das al Ejecutivo el control del judicial pleno, pues ya tienes una tiranía perfecta. O sea, más o menos ya lo tiene. Ya algunas veces hemos comentado que los estados siempre están en anarquía y están en equilibrio entre ellos. Algunas veces dominan algunos factores por otros. A Dilma Rousseff la ha hecho abajo un juez. Sí, sí. Un juez que después entró de ministro en un siguiente gobierno. Sí, sí, sí. No, no, que se dice pronto, pero parece que era un angelito. Era un señor político. Sí, sí, sí. Bueno, y eso encarceló a Lula también, claro. Es un debate que muchas veces, claro, como es este caso concreto y entendemos que Pedro Sánchez lo que quiere hacer es dominar a los jueces y yo entiendo que no está desencaminada la crítica. Pero hay que discutir también este tipo de debates que se da por sentado que hay una división así pura y que hay unos que son más buenos que los otros. Pero en este caso sí hay una clara interferencia en la independencia. No, no, en este caso sí. Pero mi pregunta no va sobre este caso. No, no, va más en general, está claro. No, en general, ¿no? Y este debate no se hay. Parece que hay una parte como que es más sana que el resto. O son todos o no es ninguno. No tiene por qué ser más sana, pero sí creo que hay una parte que tiene más poder que la otra ahora mismo y que por tanto si vacías aún de más poder a la otra pues ya te queda la balanza o el equilibrio. Si estamos diciendo que el Estado internamente está en una anarquía, pues uno de los pocos contrapoderes que hay frente al Ejecutivo es el Judicial y si ya el Judicial también cae pues entonces es que ya no tienes... La anarquía será interna al Ejecutivo, pero poco más habrá ahí, ¿no? No, digo que es un debate interesante, pero claro que sí que esta ley lo que hace y yo creo que también los jueces se enfadan por ello porque todo lo que hicieron los jueces es decir que no valió para nada. No solo que no valió para nada, que hasta probablemente pudieron abusar, que hacían juicios políticos, ¿no? Y lo que están diciendo es que los jueces lo ofenden y es normal que lo ofenden. Y que han pactado crear comisiones parlamentarias para revisar las sentencias judiciales, que claro, entonces ya es crear en el Parlamento una última instancia. Un gobierno de convención, como la Convención de la Revolución Francesa, que juzgaba también. La Constitución Francesa condenaba a muerte, si no eran jueces, eran... Políticos, claro. Eran... Políticos, pues también eran jueces, juzgaban allí. Entonces, claro, eso no es buen modelo tampoco. Pero digo que tampoco nos hagamos ilusiones que eso se puede... O los jueces están fuera del sistema político. O si no, siempre va a haber interferencias. En el sentido... Porque si no, es una ficción así, como el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero yo veo que quien controla el PSOE en estos momentos es capaz de controlar el ejecutivo, el legislativo y en parte el judicial. En parte. Es una persona, no hay división de poderes. Es quien es el soberano en cada momento. Pero aún no de una manera absoluta. Es decir, que aquí también la separación de poderes es gradual, es gradual. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no? Parcialmente cierto, pero Pedro Sánchez no puede escribir cualquier sentencia de cualquier tribunal en España. No, de cualquier tribunal no. Pero es que cuando... A ver, claro, no es un poder absoluto. Además, tienes que hacer las autonomías que lo frenan y hay jueces, cosas por el estilo. Pero cierto control sí que tiene. Yo seguro que estaría... No sé si apostarme, si estaría de amnistía a paz al Parlamento. Yo creo que la hacen constitucional. Hombre, por supuesto que la van a hacer. Es una apuesta que no cogería a nadie porque ya sabemos que va a ser así. Porque, por supuesto, porque el Poder Judicial, por lo menos sus cúpulas, están en parte. De ahí vienen todas estas batallas por el Consejo de Generalitat. Y por eso Rajoy no lo quiso cambiar. No, no, por supuesto. Los políticos que van a querer cambiarlo si así controlan a los jueces que además los juzgan a ellos, ¿no? A través del... Claro, pero digo que... Si quisieras algo independiente y potente, tendrías que tener un sistema judicial externo. ¿De gente...? Por sorteo, por ejemplo, que se escogiera el Consejo General del Poder Judicial por sorteo entre jueces. Entonces, ahí no controlas a quién es seleccionado, ¿no? O de otra forma, sí. Pero sobre todo, si puede ser externo, mejor. Sí, lo que pasa es que como las... Si es externo a través de asociaciones judiciales, como las asociaciones... No, externo, pero quiero a que la judicatura fuera privada. Esa que es una... Ah, bueno, sí, claro, claro. Entonces, estamos hablando de otro modelo de Estado. Bueno, el modelo, repito, del modelo de los jueces que tenía que ganarse el puesto como juez. Sí, sí, sí. Que no soy juez porque aprobé un examen. Soy juez porque llevo 50 años de juez y la gente me escogió a mí como juez porque eran jueces que podían que competían. Sí, sí. Sí, como los tribunales de arbitraje privado. Es decir, y para hacer un pleito las dos partes tienen que estar de acuerdo con los jueces. Si un juez tenía fama de corrupto, una de las partes ya no lo iba a creer. Por eso era gente así como muy... Como también serían bandidos, como habría de aquello. Pero se entiende que la idea es esa que es una persona que tiene fama de austera, de santas y que tiene un prestigio, digamos. Sí, sí. No es por el mero hecho de sacar un examen y ya está. Sí, sí. No es por el mero hecho. No es por el mero hecho.